Me estoy muriendo y fue por mí tu partida Regresa que sin ti mi suerte va como un barco a la deriva Siento que mi vida se me escapa como agua entre los dedos como la tarde al sol Ven que yo sin ti no valgo nada Devuélveme tus besos Devuélveme tu amor Llorando en silencio me acuso culpable de todo todo Inventando celos para reprocharte por Dios lo siento Después unos tragos y yo te maltrato hoy me arrepiento Y luego te marchas como un pobre diablo me deja solo Solo sin tus besos sin tu amor Solo Ven a mi lado por favor Solo Sin tus besos sin tu amor Solo Ven a mi lado por favor Solo Solo Estoy quedando Solo Solo Viviendo sin tu amor Solo Estoy quedando Solo 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 Viviendo sin tu amor Y yo viviendo solo Viviendo sin tu amor Me doy cuenta que todo se oscurece a mi alrededor Soy Soy El que ya no aguanto más Soy Mi senso Solo Me estoy quedando solo Ay que triste soledad Solo Viviendo sin tu amor Sin tus besos Sin tus caricias Ven a mi lado por favor Solo Regresame tu aliento Regresame tu aliento Regresame tu aliento Devuélveme 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 Todo Tu amor Solo Me estoy quedando solo 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 Solito Solo Viviendo sin tu amor Es que sin ti no valgo nada Yo reconozco mi error Soy el culpable No se Por Dios lo siento Perdóname 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 mi amor Solo Me estoy quedando solo Y lloro en silencio Solo Viviendo sin tu amor Lo siento mi amor Niña Devuélveme Devuélveme tus besos Solo Solo Soñando triste Soñando triste y solo Solo Que soledad Solo Solo Voy navegando en silencio Solo Como barco a la nariz Solo La vida La vida se me escapa La vida se me escapa Como la tarde al sol Regresa Solo 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 Me estoy quedando solo Ay que soledad Mi amor Solo Viviendo sin tu amor Viviendo sin tu amor Triste y solo Sin ti Comunidad No 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 ¡Gracias!